Se bajan precautoriamente para hacer valoraciones, para determinarlos y en su momento, si es necesario, mandarlos a su domicilio. Eso es lo mejor que tiene que hacer. Espero que no, espero que no. Nosotros las instituciones públicas estamos trabajando para que no sea mayor. Campeche, como ustedes lo pueden ver, es uno de los estados con menos casos. Queremos seguir así. Pemex tiene el compromiso, está apoyándonos con nosotros, nos está brindando todas las facilidades para supervisar sus instalaciones, está haciendo sanitizaciones masivas.